¿Puedes decir algo gracioso para mi vlog? No 1, 2, 1, 2, probando Por favor te lo estoy pidiendo, enfócate, dale Ahí está, gracias Se los comuniqué hoy a eso de las 3 de la mañana cuando estaba editando el video Que la idea era salir alrededor de las 5, 6 de la mañana Alrededor decimos por qué Nos quedamos dormidos Salimos a las 10 de la mañana, la idea era no agarrar el tráfico en la General Pass Camino de zona sur del conurbano Saben patrulleros, colectivos, preparados para llevar a los presos, eso es conurbano El conurbano, papá La verdad es que estaba todo bastante despejado Atención Pero bueno Bueno, salimos tarde, agarramos todo el tráfico como estarán viendo en este preciso instante Pero al menos podemos decir que tenemos una nueva adquisición en el canal Y es que tenemos un micrófono corbatero Lo vamos a estrenar con una breve entrevista Bueno Javier, fuiste seleccionado, la figura del partido Sensaciones Y muchas gracias Bueno, primer paratécnica Barbijo para evitar el cobicho ¿Dónde caímos? Atalaya, papá ¿Dónde va a ser? ¿Eh? Esta es de 1942 Como mi abuelo Acá barbijo obligatorio Perfecto Aunque me parece un poco contradictorio, ¿no? Está prohibido ingresar con la cara tapada Pero bueno, ya fue Entramos igual, ¿no? ¿Y ahí? ¿Ese quién es? ¿Ahí quién anda, eh? Mi viejo comprando las municiones para la supervivencia ¿Qué era? Yo sé que acaban de ver que salimos de Atalaya Pero en realidad eso pasó hace una hora y pico Íbamos a tomar los mates Y vimos un chico que era de prefectura, naval, no sé dónde Y bueno, perfecto No perfecto Ya será perfecto, no lo sabemos Nos levantamos y como que estábamos con barbijo Y no daba a tomar mate No sabemos si tenía COVID Mi papá tiene un COVID ahí, pero no lo sabemos Postergamos la... No sé si es desayuno, merienda, almuerzo Son las... Exactamente, para ser preciso Es la 1 y 25 de la tarde Pero bueno Ok ¿Y cómo está el mate que te hice? ¿La verdad? Vamos para el video No quiero que te asustes, pero Hay unas rayas negras en este momento Que te están por aplastar Te están por aplastar No, 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 no Bueno, y vamos a proceder al testeo de las medialunas de Atalaya En su momento siempre fueron como históricamente geniales las de Atalaya Y ya eran como las mejores Estas medialunas... Estas medialunas históricamente son las mejores Pero yo siento que hace rato ya fueron perdiendo como calidad Vamos a testear el producto Me siento como si Masterchef y Ramita Gramo hubiesen tenido un hijo ¿Vos querés también? Caliente Le faltan sabor Como que el sabor que tienen es el cosito que está arriba Bueno, segunda parada técnica Ahí en el baño de la YPF Para hacer las necesidades, ¿no? Recuerden no tomar el agua esa Esa que tiene antivirus, chiquiaria coli Coronavirus, todo Pero bueno, un cafecito, un feca Se pueden clavar, ¿eh? Con tostadito Con papita Bueno, es medio rara la mezcla con papita Pero bueno, cuando hay hambre Cuando hay hambre no hay pan duro, ¿no? ¿Y? Como este de sopa ¿Está bueno? ¡Queran! Bueno, gente Llegó el momento de reírnos Porque acabamos de pasar por Alta Gracia Dos horas Casi nueve horas de trayecto Casi nueve horas de trayecto Pero ya estamos llegando a Villa General Belgrano Acabamos de pasar por unos paisajes que son épicos Después de estar tres horas clavados en una autopista Que es igual donde lo mires Donde solamente ves vacas como algo interesante A lo sumo vi algún caballo Saqué estas fotos Ninguna me fascina Pero algo lindo vamos a sacar ¿Por qué? ¡Suscríbete! Llegamos Bueno guacho, este es el primer vlog y el más relajado que hicimos de todo Córdoba Recién llegamos, vamos a estar una semana Van a tener muchos vlogs del estilo más de viaje Pero algo va a ser más personal No como lo que habrán visto tiempo atrás en mi canal Más estético, más personal Estoy en unas cabañas que están divinas Posiblemente haga un videito de cómo es este lugar Suscríbanse, denle like Síganme en Instagram para ver las fotos que voy a ir publicando Los quiero, los amo, adiós, chau